A ver, hoy nos golpearon, nos golpearon en el momento adecuado, creo que Necaxa hizo su partido, un partido práctico, de acuerdo, nosotros nos costó mucho entrar en juego, o si se quiere, prácticamente en el primer tiempo no entramos nunca en juego. Y es verdad que lo de la remontada se presenta no siempre, pero es algo que tenemos que aprender de eso, no esperar, sino que tratar de salir a provocar, y hoy no se nos dio. Bueno, no somos de poner excusa, de acuerdo, no somos de poner excusa, y en este caso tampoco quitarle mérito al rival, creo que Necaxa hizo su partido, lo hizo muy bien, lo que vino a ser, lo que comenté antes, vuelvo a repetir, ellos nos golpearon en el momento adecuado, no supimos revertir la situación, nos costó muchísimo entrar en la dinámica, en el juego, y yo creo que las cosas no se merecen si no se gana, y es justamente lo que hizo Necaxa hoy. Tenemos mucho para corregir, obviamente que nos gustaría que el equipo siempre fuese el equipo el miércoles, de lo que sucedió el miércoles, pero sabemos que eso es imposible, por varios factores, y por uno de ellos que el rival nunca es el mismo. Pero, nada, hay que levantarse lo más rápido posible, después de un tiempito nos va a tocar una semana en donde podemos recuperar un poco mejor, acomodar algunas cosas, y pensar en lo que viene que es lo más importante. Nosotros sabemos lo que somos, lo que tenemos, y hasta que nos dé, vamos a afrontar los dos, eso lo tenemos claro. Con estos jugadores y nosotros, sabemos que vamos a ganar y vamos a perder, pero no se van a rendir, sabemos que estos jugadores no se rinden fácilmente, y hasta que nos dé las piernas, vamos a tratar de ir a por los dos. Lo del miércoles fue algo, es algo grande, en muchos aspectos, cognitivamente, físicamente, hasta los penales, si se quiere. Pero, si nos afectó, como dije, no somos de poner excusas, ¿de acuerdo? Porque ni Andrés lo hace, menos lo voy a hacer yo, ¿de acuerdo? Nosotros pusimos hoy lo que creíamos que estaban, mejores, los mejores, los más adecuados, y ya te digo, estos jugadores son jugadores que se prestan para algo especial, siempre te invitan a creer que son humanos, obviamente, ¿no? Vamos a tener días buenos y días malos. A lo mejor nos hemos equivocado nosotros en el planteamiento, en la formación del equipo, eso lo diremos, lo analizaremos esta semana, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, nunca se sabe con estos jugadores, porque siempre te piden más, siempre quieren más. Por eso, la pregunta del señor, que hasta que nos dé las piernas, el corazón y la cabeza, vamos a tratar de afrontar las dos situaciones. ¡Gracias!